En el marco de la reunión del SICA en Costa Rica, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, ha sostenido una reunión bilateral con Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos. Del encuentro no se sabe mucho, únicamente que el secretario Blinken ha ofrecido a Nicaragua diálogo fluido y abierto. En tanto, el representante de nuestra nación apeló a una relación amistosa, de respeto y de igualdad soberana entre los estados. Antes de ese encuentro privado, el canciller Moncada expuso ante las demás naciones la postura de Nicaragua sobre la necesidad de suspender toda medida coercitiva unilateral, violatoria de la Carta de las Naciones Unidas, del derecho al desarrollo de nuestros pueblos y sustituirlas por relaciones respetuosas y de cooperación entre todas las naciones, incluyendo la República de Venezuela y Cuba. Como parte de la delegación nicaragüense, también participó la Procuradora General de la República, Wendy Morales, quien abordó el tema de la lucha contra la corrupción. Asimismo, destacó que el abordaje de la corrupción en Nicaragua ha conllevado a la consolidación de dos pilares, la prevención por una parte y la investigación, persecución, juzgamiento y reparación por actos de corrupción. En tanto, el ministro asesor del presidente para asuntos internacionales y con el Gran Caribe, Campbell Hooker, destacó que Nicaragua tiene un marco legal que contribuye a garantizar la seguridad y soberanía, resaltó la estrategia de muro de contención, que tiene como propósito evitar flujos masivos de migración regional y extrarregional, combatir la trata de personas, crimen organizado, narcotráfico, contrabando y otros delitos conexos, contribuyendo a garantizar la seguridad y tranquilidad del pueblo de Nicaragua, según detalla la nota de prensa oficial del Estado. En su más reciente mensaje a través de su cuenta en Twitter, el secretario Blinken rechazó la inhibición a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro. El jefe de la diplomacia norteamericana señala que esta acción refleja el miedo de Daniel Ortega a elecciones libres y justas, y apuntó que los nicaragüenses merecen una democracia real. Marcos Medina, Noticias 12.